17 minutos, el vecino de Miraflores de la Sierra, Alejandro Chicharro, es uno de los 8 participantes en el circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid que está a punto ya de arrancar el próximo 25 de marzo y que incluso le puede brindar la oportunidad de torear en casa, en la Plaza de Toros de Miraflores de la Sierra porque es una de las sedes de este circuito. Vamos a comentarlo todo con Alejandro Chicharro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal? 19 años. Sí. Te vestiste, debutaste de luces en el 21. En el 2021, sí. Pero toda una vida con esta pasión, ¿no? Sí, llevo desde, vamos, desde que tengo uso de razón, mis padres me han llevado a los encierros, a las corridas y bueno, hasta que en un momento decido a darme la escuela tobrina de Colmenar Viejo por cercanía, pues sí, ahí empieza ya todo, bueno, al principio recuerdo que fue un poquito duro, ¿no? Porque había muchos compañeros y pues no se toreaba, pero yo lo tenía claro y hasta ahora, bueno. ¿Qué significa para ti estar en ese circuito de novilladas de Madrid 2023? Pues para mí es un sueño, ¿no? Porque cuando yo debutaba de luces, pues era la primera, hacían la primera edición y yo lo veía como algo súper lejano, ¿no? Y dos años después poder estar aquí representando la escuela, pues para mí es un sueño. Porque hay que decir que los ocho que vais a participar habéis sido seleccionados por las diferentes escuelas taurinas de Madrid, a excepción de Jesús de la Calzada, que es campeón del circuito de novilladas de Castilla y León 2022 y que por eso gana su plaza. Además de Alejandro de Chicharro estarán Marcos del Rincón, Juan Herrero, Pepe Luis Cirujeda, Javier Adán, Álvaro de Chichón y Rubén Núñez en un circuito. Pues que explícame un poquito, porque empezáis ocho y a la final, que es el 1 de julio, pues llegan dos. Llegan dos, sí. Bueno, empezamos ocho, hay cuatro clasificatorias, ¿no? Y de esos ocho participantes escogen a seis, es decir, que dos se quedan fuera, ¿no? Y luego de ahí choreamos tres cada día y luego choreamos un día los seis juntos y de ahí ya pasan tres, o sea, que de seis ya pasamos a tres y luego que esa ya sería una final a tres y luego de esa final dos pasan, que sería ya la final final. A ver, todas van a ser importantes. Sí, hombre. Tú quieres pasar todas las fases. Hombre, no, yo lo que quiero, pues ya ganar, pero... Pero sobre todo que el 20 de mayo no nos falle, ¿no? Porque el 20 de mayo, una de las semifinales, se va a jugar en casa, en las flores de la sierra. Sí, sí, para mí... Bueno, eso no sé cómo irá, pero si por algún casual puedo pasar a esa otra fase y encima puedo torear en mi pueblo, ante mi gente, pues sería, vamos, ya sería la bomba. Lo has hecho ya en alguna ocasión, ¿no? Sí, he tenido la suerte... Bueno, ahí fue donde debuté de luces el 15 de agosto y la pasada temporada también pude torear ahí otra vez el 15 de agosto y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos y como torear en casa no hay nada, pero también es más complicado yo creo. Sí, ¿no? Están todos los ojos en ti. Claro, claro, no, hombre, y que después la gente habla, que claro, es muy complicado y yo cuando voy a torear en mi pueblo voy como si fuera a las ventas. Sí, bueno, y no solamente es que hayas toreado en la Plaza de Toros, sino que también hace unas semanas estuviste tanto en la residencia, Perpetuo Socorro, como también en tu colegio, San Pablo, ¿no? Con una muestra un poco de toreo. Sí, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Porque ver a tú, a los mayores del pueblo tan contentos con esa sonrisa y que te transmiten esa confianza y como que, es más, yo hay a veces que siento como que ellos quieren que sean más toleros ellos que incluso yo, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito y luego en el colegio ver a los niños cómo se lo pasaban también, pues, y además en mi antiguo colegio, pues, la verdad que fue muy bonito. Ya me has dicho que en este circuito vas a por todas, a llegar a ese 1 de julio, a triunfar en ese circuito y en el futuro, ¿cómo ves el futuro de Alejandro Chicharro? Pues, la verdad que, bueno, no me gusta hablar mucho de futuro porque prefiero ir una a una, ¿no? Pero no me puedo quejar, la verdad, tengo bastantes novilladas, por así decirlo, y vamos, pero yo voy a ir una a una. Así que preferimos no cerrar los ojos, te iba a decir, dentro de 10 años, nada, o sea, tú, que sea, el 25 de marzo... Bueno, yo toreo el 22 de abril. Ah, ¿también? Sí, bueno, la primera novillada que toreo del circuito es el 22 de abril, en Navas del Rey con Rubén Núñez, ahí va a ser... Ese es tu turno, el 22 de abril. Y además es mi debut con caballos, que además es una responsabilidad más añadida, y esa es la primera que tengo y es lo único que tengo a mente ahora mismo. Bueno, pues toda la energía para esa cita, para el 22 de abril y para la gestión por venir, así que, Alejandro Chicharro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos contado tu historia, que seguro que muchos de los vecinos, bueno, pues estarán animándote en el caso de ese 20 de mayo, esperemos que sí, te vean en su plaza. Así que, gracias. Ojalá, muchas gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.